quinta noche éstasis con visión intelectual y júbilo sucedido desde las 18 horas de la tarde hasta las 2 de la madrugada o la noche visión del verbo que descansa como un gigante divino en su humanidad y en las almas revestidas de su sangre el verbo cordero y pastor nutre las almas y las introduce en sus pastos la misión de los apóstoles y las virtudes que necesitan a la luz de la palabra de dios cinco grados de gratitud mostrados por el padre en el hijo a las criaturas cinco grados de gratitud del alma fiel hacia dios atributos del amor con los cuales los ángeles aman a las criaturas fuerza y mansedumbre del verbo humanado el miércoles por la noche volvió a estasearse hacia las 24 horas y después de estar como siempre un rato sin hablar empezó a decir abres tu mano y sacias a todo ser viviente salmo 145 versículo 16 has abierto el corazón de tu esposa con tu sangre y con la sustancia de amor que descansa en tu humanidad veo muchas personas correr unas desnudas otras vestidas y otras llenas de adornos veo un gigante noble fuerte grande y glorioso que descansa sobre un humilde cordero este gigante es el verbo divino que descansa sobre su humanidad y sobre todas las almas que son otros corderos por humildad y mansedumbre la belleza de este fuerte gigante es tal que su sombra confiere belleza a todos los rostros su gloria es tal que si el infierno pudiera gustar una sola chispa suya se volvería glorioso y cualquier alma sufriría de buen grado todo el infierno con tal de estar segura de poseer aunque fuera una sola vez esa gloria su fuerza es tal y de tanta fuerza a la muerte que mata a la misma muerte y supera el infierno y su nobleza es tal que incluso los siervos más bajos se convierten en grandísimos señores el manso cordero sobre el cual descansa el nobilísimo gigante es la santa humanidad del verbo mientras el verbo divino se hallaba aquí abajo entre nosotros mortal y viador se marchó al seno del padre eterno unido a esta humanidad a escondidas de los espíritus angélicos más cuando el fuerte gigante extendió su sombra sobre el manso cordero subió visiblemente a la vista de los ángeles y de los espíritus bienaventurados hasta el punto que precisamente aquellos a los cuales había permanecido escondido lo manifestaron luego a las criaturas barones de galilea qué hacéis ahí mirando al cielo este jesús etcétera hechos de los apóstoles 1 versículo 11 y subsiguientes la mansedumbre de este cordero era tal que se ocultaba incluso a sus siervos los ángeles rebajándose haciéndose humilde y pequeño en realidad era su señor permaneciendo con su divinidad en el seno del padre si los ángeles lo hubiesen visto entrar en el seno paterno y sacar todos los dones que quería atraer a la criatura habrían tenido envidia admitiendo lo que hubieran sido capaces de ello por esto cada vez que el verbo aún vivo en la tierra subía con su humanidad al seno del padre esto no se los manifestaba a los ángeles sino en la medida en que le agradaba solamente al verbo de hecho los ángeles no ven sino lo que dios quiere y esto los hace aptos para comprender todo lo que le agrada a él si el alma quiere convertirse en un cordero para que el verbo pueda descansar en ella ha de hacer como hizo el verbo manado ir más allá y subir hasta el seno del padre pero a escondidas de los ángeles y de los espíritus bienaventurados para que no sea reconocida ha de ir disfrazada con el traje de jesús y deprisa viendo la vestida así los ángeles no la reconocerán este traje es la sangre del verbo humanado que él derramó por la criatura también es precioso que el alma como él vaya escondida por qué camino debe ir por el de la cruz en verdad cuando se vea un alma revestida de sangre y de cruz es cosa tan contraria a nuestra naturaleza que no será reconocida jamás pero por quién no sólo por los ángeles sino por los que son carnales porque animalis homo non percepit y aqua sunt spirit dei el hombre natural no comprende las cosas del espíritu de dios primera de corintios 2 versículo 14 cuando el alma junto con el cuerpo esté bajo la sombra del gigante es decir que sea glorificada no necesitará ir por los atajos ni disfrazada porque será gloriosa y no tendrá que pasar por un camino de pena de sangre o de cruz sino que irá en su viaje cantando con grande gloria y se gloriará de esta gloria